El tema es Austrian Public Choice y bueno, el resumen de la presentación es esa. Básicamente lo que pretendo con la presentación es, obviamente, mostrar los elementos centrales de la escuela austríaca que todos conocen y que además ayer Martin Krauss se ha expuesto de manera magistral hilando a todos los autores. En segundo lugar, ver qué es el Public Choice. Aquí hay diferencias lingüísticas, nosotros ya me considero chapín con los dos chapines que hay por ahí. Nosotros en Guatemala le llamamos Escuela de Opción Pública, aquí se suele llamar más Lección Pública, pero sea como fuere, lo que pretende la diapositiva es resumir los principios esenciales del Public Choice. En tercer lugar, los aportes, que en cierto sentido yo creo que son importantes. Sobre todo cuando como politólogos queremos desarrollar una mejor comprensión del fenómeno político. Porque a fin de cuentas, claro, esta es una presentación realizada desde la ciencia política y no tanto desde la economía. O sea, mi bagaje profesional es como politólogo, mis labores docentes son en ciencia política. Y entonces, bueno, yo en cierto sentido la economía la he adquirido gracias a las enseñanzas del profesor Bastos y a las innumerables lecturas que a todos los que somos discípulos de él nos va suministrando. Pero al final a mí me gusta mucho la corriente dominante de ciencia política y aunque al profesor Bastos no le guste, a mí sí me gusta ver rotación de élites políticas, partidos políticos, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta presentación y concretamente el apartado 3 dedicado a los aportes, sí está muy pensado desde nuestra disciplina. Luego, el cuarto punto sería ver encuentros y desencuentros entre la escuela austríaca y los autores del public choice. Yo soy, a mí me gustan mucho los trabajos de Pete Wildeke, los trabajos de Edward López, los trabajos de Ikeda, los trabajos de Randall Holcomb, los trabajos de Fred Fulberry, que más o menos intentan fusionar, esa escuela así, George Mason, que Gonzalo conoce bien porque estuvo por allí, intentan fusionar, aunque Fred Fulberry ya está en California, se nota que le gusta más el surf y la playita, un poco como aquí, que no el frío de Virginia y tal. Pero la historia es que me gusta mucho todo ese grupo de investigadores y cómo están analizando el fenómeno político, un poco mezclando elementos de escuela austríaca que para muchos son antecesores del public choice. El propio Jesús Huerta de Soto reconoce que la obra misiana tiene muchos elementos que motivan el desarrollo del public choice. Me gusta mucho cómo están haciendo esa compaginación de disciplinas. Pero obviamente hay que mostrar los puntos de encuentro y desencuentro. Y luego, por último lugar, que el profesor Bastos me humille intelectualmente, dándome una caña. Definitivamente diciendo así. Merecida caña. Exacto, exacto. Una merecida caña diciendo, no mereces nada, heterodoxo. O sea, lo cual reconozco porque en el fondo, pues ahí hay algo. Bueno, de escuela austríaca, yo creo que estos puntos han quedado claros. Y ayer, como decía al inicio, pues Martín Sisa ha esforzado y yo creo que ha hecho un gran trabajo en, hasta cierto punto, mapear la escuela. E ir viendo todos los autores y básicamente los aportes esenciales de cada uno de los autores a la escuela. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que esta diapositiva es una diapositiva de repaso, de recapitulación. No aporta nada nuevo, ¿no? Los elementos centrales todos los conocemos. Yo creo que para enlazar con public choice, quizás lo que hay que tener más presente aquí es el individualismo metodológico. El individualismo metodológico, los autores del public choice lo comparten y lo asumen y los autores de la escuela austríaca también lo defienden. Entonces, en ese sentido, sí hay un puente, metodológicamente hablando, entre el public choice y la escuela austríaca, ¿no? Y quizás a partir de ese puente van desarrollándose más vínculos entre una escuela y otra que facilitan un poquito la comunicación y al mismo tiempo la cooperación, ¿no? Teoría subjetiva del valor, este es un punto un poco interesante. El desarrollo de preferencias y valores subjetivos, ese tipo de cuestiones, pueden ser punto de debate y de discusión también. Bueno, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que cuando se ve, por ejemplo, la obra Burocracia, ayer estuvimos hablando de burocracia, usted, señor Cabrera, citaba el tema de la burocracia y tal, de Mises, pues claro, se ven muchos elementos de public choice también en ese librito, ¿no? Es un librito de 150 páginas, se queda a lo mejor un poquito corto en... El profesor me mira como diciendo, te voy a matar. Se queda un poquito corto en el análisis a mi juicio, pero sí es un anticipo. Conocimiento disperso y proceso del mercado. Estos son los elementos de la opción pública. Y aquí yo creo que sí hay que tener en cuenta, vamos a ver, igual que la escuela austríaca fue una reacción a la escuela histórica alemana, lo cual está fuera de duda, el public choice es también una especie de reacción. Y es una reacción a las teorías del interés general, a Galbraith, ¿no? Eso de que los burócratas y los políticos se preocupan por el interés público. Eso de que los burócratas y los políticos se preocupan por el bien. Entonces, James Buchanan, cuando viaja a la Universidad de Boloña y descubre un poco a los hacendistas italianos y tal, regresa a Estados Unidos y más o menos se percata de que los burócratas no se preocupan del interés común, ni del interés público, ni de, mucho menos, del interés general. Los burócratas se preocupan, primero y todo de todo, de sí mismos. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, claro, el public choice empieza a desarrollarse precisamente como una reacción a una teoría que era una especie de apología del Estado. Y de ahí mi segundo punto, que yo creo que es polémico también. El public choice es un corpus teórico que nace del propio Estado como forma política. O sea, los autores del public choice son autores que ahora ya con el anarcocapitalismo y con desarrollos más ajenos al Estado, bueno, han como ido desarrollando otro tipo de conocimiento, pero en esencia, de lo que se preocupaban era de hacer el Estado menos peligroso para los gobernados, para los principales. Esa relación agente principal, el primer public choice, lo que quería era hacer el Estado, hacer el monstruo menos peligroso para los gobernados, el empujoncito, el nache, el poquito a poco, el que no se inmiscuyan demasiado en la vida y tal. Y de ahí, bueno, dos conceptos clave que yo creo que están en la siguiente diapositiva, que son constitucionalismo y contractualismo, ¿no? Que son dos conceptos muy polémicos. Claro, el punto es, no podemos reflexionar sobre el public choice sin comprender bien la forma política Estado y sin comprender bien el mapa de actores que juegan en un Estado. Porque, claro, los autores de public choice perciben la política como un ejercicio de intercambio, obviamente no como un ejercicio de intercambio en un mercado, pero sí, sí hay negociación, sí hay un proceso de negociación y sí hay un proceso de, como decimos en Guatemala, maiceo. Hay que tirar maíz y los pollitos van a por el maíz y hay que repartir ese maíz y cómo se reparte ese maíz para que determinada estructura de derechos no quede trastocada. Pero, claro, entender el Estado, yo creo que la comprensión del Estado que se realiza desde el public choice, a mi juicio, es muy buena. Tienen una comprensión del Estado como un actor predatorio, que parasita, que chupa la sangre a los generadores de riqueza. Y en ese punto, los autores de public choice sí afinan, a mi juicio, muy bien. O sea, entienden el Estado como una máquina peligrosa para las libertades individuales. Y no tienen dudas de eso. Y cuando hacen los mapas de actores, a mi juicio me parecen muy correctos esos mapas. Básicamente, toda la literatura de public choice dice, bueno, en política, todos los actores se pueden agrupar en cuatro grupos, ¿no? El primer grupo, políticos y partidos políticos. Esa gente manda. Segundo grupo, burócratas. Esa gente también manda. Es distinto el burócrata que el político. En algunos casos, manda más el burócrata que el político. En otros casos, no. Sistemas de spoil system o sistemas de carrera en la gestión de la burocracia. Ese tipo de cuestiones diferencian la estructura de poder entre políticos y burócratas. El tercer punto son grupos de presión. Y yo creo que en el apartado de grupos de presión o grupos de interés es donde se han realizado los aportes más interesantes del public choice porque ahí están los buscadores de rentas. Ahí está hasta cierto punto el tema de no solo los buscadores de rentas, sino también el pork barrel, ¿no? O sea, cómo parasitar al cerdo. O sea, y cómo se estructuran los grupos para parasitar al cerdo. También el polizón, el problema del free rider. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que son aportes que veremos. La teoría de la captura, todo ese tipo de cuestiones. Pero la idea es, otro actor son los ciudadanos desorganizados. Ahí yo creo que a mucha gente, a lo mejor, obviamente, yo no soy favorable a Milton Friedman y tal, pero Milton Friedman tenía una concepción muy buena de la democracia, ¿no? La democracia es una minoría organizada parasitando a una mayoría desorganizada. Entonces, esa idea de la democracia como minoría organizada parasitando a la mayoría desorganizada demuestra que los ciudadanos como colectivo desorganizado, como individuos inconexos, no tienen poder en una estructura estatal, ¿no? Entonces, ese juego de actores, a mi juicio, ese mapa de actores tiene mucho valor. Y el public choice con bastante claridad mapea a cada uno de los actores. A mí me gusta mucho, en ese sentido, Randall Holcomb, que yo creo que es el que mejor mapea. Es un profesor de la universidad, yo creo que es Florida International University, en Tallahassee, arriba, en Florida. Pero es un profesor que yo creo que tiene una muy buena comprensión del Estado y del funcionamiento del Estado y que tiene conceptos muy innovadores, como por ejemplo el desarrollo de la empresarialidad política, ¿no? Tiene un paper muy bonito que se llama Empresarialidad política y distribución económica de recursos en los sistemas democráticos, ¿no? Para ver cómo se distribuyen los fondos y con qué lobbies tienen más capacidad de poder y por qué los lobbies que tienen más poder, tienen más poder. Yo creo que Pablo Iglesias ha leído a Randall Holcomb, o si no, lo ha soñado, pero ha tenido una conexión con él, ¿no? Porque tiene mucha capacidad para ganar en ese juego. Pero bueno, estas son las dos escuelas de public choice, una vez comprendido el Estado y una vez comprendido ese mapa de actores. Con el Estado como forma política yo creo que también es importante hacer una aclaración, ¿no? Ayer el profesor Bastos hizo una aclaración, pero bueno, el Estado moderno, a pesar de sus mutaciones, ¿verdad? Mutación absolutista, mutación nacional y mutación proveedora de servicios, los Estados que tenemos en la actualidad, yo creo que el Estado como forma política sí es una forma realmente exitosa. Es una forma que ha sabido gestionar muy bien la violencia. Y que precisamente como ha sabido gestionar bien la violencia, ha perdurado en el tiempo, ¿no? Los primeros Estados modernos, todos los que somos de ciencia política, sabemos la fecha de inicio del sistema interestatal, ¿no? A ver, politólogos, sistema de inicio, el sistema interestatal. Vesfalia. Vesfalia, 1648. Y a raíz del siglo XVII, el Estado como forma política va mutando y va haciendo un mundo que en la actualidad es interestatal. O sea, hay más actores, pero lo que decía el profesor Bastos de la geografía de ayer, lo dice todo, ¿no? Nuestro conocimiento geográfico está en función de Estados. O sea, ha sido una forma política muy peligrosa, pero también muy exitosa porque ha sabido manipular la violencia. Esas dos escuelas, claro, esas dos escuelas han desarrollado lógicas distintas, ¿no? Aunque el public choice es una aplicación de las teorías económicas a la comprensión del fenómeno político. Ese es el resumen general. Y a raíz de eso, las dos escuelas son Chicago y son Virginia. La de Virginia yo creo que es la más famosa, la que más ha perdurado, y a mi juicio la más bonita. Pero en el fondo todas pueden ser consideradas como escuela de Chicago. O sea, Virginia es una distinción que hace Peter Woetke y que hace William Mitchell para diferenciar a esa escuela particular de George Mason y todo lo que nació allí. O sea, básicamente Gordon Tullock, James Buchanan y todo lo que viene después. Pero la idea es que los de Virginia desconfían más del Estado que los de Chicago. Que por ejemplo Stigler, o por ejemplo que Sam Petzel y toda esta gente, ¿no? Desconfían más del Estado. Entonces ese punto es interesante porque Virginia observa la relación entre gobierno y ciudadano como una relación desequilibrada, desigual y con mucha carga de manipulación. El ciudadano está desprotegido. Por eso hay que darle empujoncitos y hay que protegerlo un poquito. Chicago, estrictamente, cree que los ciudadanos no son tan inocentes. Aquí también hay un problema con el concepto de información y con el concepto de racionalidad. Para la public choice la información generalmente es perfecta y el agente es racional. Entonces ese choque con la escuela austriaca es brutal ahí, ¿no? Y eso quizás es una influencia de la escuela austriaca que hay que introducir en los autores de public choice. Y eso es lo que han asumido, por ejemplo, Peter Wojtki y compañía. Porque ese límite sí es importante. Ahora, aportes del public choice. Indistintamente de hablar, por ejemplo, de las últimas obras de Brian Kaplan. No sé si han leído, Brian Kaplan, el mito del votante racional, Myth of Rational Voter, que son ovejitas todas, así en la portada y tal. Y que es una respuesta a un trabajo anterior, de 1995, de Donald Whitman, que es muy poderoso. Que es como ya Escuela Chicago, Myth of Democratic Failure, Why Political Institutions Are Efficient. O sea, es como la respuesta contra Donald Whitman. Esos son trabajos de ciencia política, a mi juicio, muy bonitos, ¿no? Pero aportes del public choice, así resumiendo. Brain Seeking, Gordon Tullock. La política no es como el mercado. El mercado es un juego de suma positiva. La política no. Es un juego de suma cero. Se le quita a unos, y cuando se le quita a unos, se le da a otros. Y cuando se le da a otros, se está jodiendo a los primeros. Es así de simple. Es un juego competitivo y predatorio por recursos que son escasos y que provee el Estado. Que como vimos ayer con el profesor Bastos, es una máquina que tiene monopolio sobre la violencia. Monopolio sobre el sistema de impartición de justicia. Monopolio sobre el sistema de recaudación de impuestos. Monopolio hasta cierto punto sobre la gestión de lo que se debe enseñar, etc. Es una, como decía el autor Luis Munford, ¿cómo lo denominaba, profesor? Una máquina. Mega máquina. Una mega máquina. Entonces la política se gestiona a través de esa mega máquina. Y eso tiene problemas. El Brain Seeking, ¿qué es? El buscador de rentas. Esa es la traducción. Es una traducción de lenguaje políticamente correcto. Así, los que somos así muy callejeros, le llamaríamos básicamente ladrones, parásitos. Es la gente que quiere, hasta cierto punto, obtener favores del Estado y privilegios del Estado para aumentar su sistema de rentas. Ese descubrimiento del public choice es brutal. Y ese descubrimiento del public choice aplica no solo a actores privados, aplica también a los propios políticos. Aplica también a los propios burócratas. Ese es el punto. O sea, la burocracia tiene intereses propios al margen de lo que administra. ¿Y qué intereses propios tiene al margen de lo que administra? Aumentar su renta, aumentar su poder y, si puede, aumentar su estatus. Entonces, los burócratas tienen agenda propia independientemente de que tenga una función que cumplir. Por ejemplo, gerenciar un sistema de carreteras. Entonces, los Rent Seeking son, obviamente, actores privados y son, obviamente, actores públicos. Entonces, los trabajos de TULO que hay son muy interesantes. Y muy interesantes en relación a lo privado. Porque intentan clasificar lo privado, ¿no? Y aquí hablan, por ejemplo, de la distinción entre buscadores de renta estándar y transparentes y claros. ¿Qué sé yo? Un sindicato. ¿Qué sé yo? Una asociación de empresarios mercantilista. Son lo mismo, ¿no? Cuando uno lo dice, cuando uno lee el paper de TULO que básicamente dice que sindicato y asociación de empresarios es lo mismo. Uno se queda como diciendo, puta. Pero en el fondo es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la asociación de empresarios busca privilegios para su gremio, para su sector. Busca que el TATA Estado proteja mis intereses, facilite mi adquisición de rentas. Otra cosa es que determinadas corrientes austriacas digan, esos no son empresarios. Bueno, ok. Entonces tenemos un debate sobre qué es la empresarialidad. Es otro debate. A nivel privado, los sindicatos igual. Pero luego hay otro tipo de buscador de rentas. Que estoy pensando ahora en uno y ya me salió medio. Que es Greenpeace. ¿No? Greenpeace. La puñetera ballenita que tiene que pasar y hay que manipular la ley para que la ballenita pase y tal. En el fondo, un grupo de interés, sindicato empresario, busca rentas para sus afiliados y el otro también. Pero se disfraza el discurso de manera distinta. ¿No? El de Greenpeace disfraza el discurso de la siguiente manera. No, esto es por el planeta. Y por la ballenita. Es para que la ballenita viva. Para que nuestros hijos vean a la ballenita navegar tranquilamente. Para que la ballenita perdure en el tiempo. Pero en el fondo, mi estatus, mi poder y mi renta aumenta presionando al Estado. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el Estado es el actor que monopoliza. Que monopoliza. En este caso, la provisión de la ley. Los, hasta cierto punto, polizones o free riders. Que es un trabajo histórico de Mancure Olson. A mí Mancure Olson me gusta mucho. Mancure Olson lo voy a, también a utilizar el jueves en la presentación de Democracia. Menos mal que en esa no está el profesor Bastos. Entonces puedo decir lo que me dé la gana. Pero, pero... ¿Cómo? ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero, pero, pero... El tema del free riding es un tema muy interesante. Porque son los polizones. Y lo que demuestra es, ¿qué grupos de interés tienen éxito y por qué? O sea, yo me conformo como grupo de presión, como grupo de interés, yo me conformo como minoría organizada para buscar rentas de la mayoría desorganizada, presionando al Estado. ¿Qué hace que yo tenga éxito o no? Y Mancure Olson dice, uno, el tamaño. Dos, el sistema de premios. Dos, si yo tengo pocos afiliados y el premio por el que peleo es potencialmente muy grande, mi grupo de interés no va a tener polizones. Porque todos nos vamos a controlar unos a otros para que trabajemos todos por la causa y al final, una vez consigamos la causa, repartamos los beneficios. Pero cuando el beneficio de la causa, de la pelea, no es tan tangible, el premio no es tan tangible. Y somos muchos los afiliados. ¿Qué sucede? Que empieza a haber freeriders, gente que se beneficia sin trabajar de las rentas que obtienen algunos. Entonces al final lo que dice Mancure Olson es, los exitosos son los primeros, no los segundos. Y eso también implica una agenda. Es más fácil comprometer a personas para pelear por un privilegio estatal que comprometer a personas para pelear por la paz mundial. Comprometer a personas para pelear por la paz mundial o por la seguridad cívica, ciudadana, un argumento muy republicano, no motiva el compromiso de los actores. Ahora, cuando el premio es, hay un billón de dólares para el rescate de nuestro sector productivo, en caso de que quebremos, ahí todos los actores se comprometen para presionar. Es acción colectiva, ¿no? Mancure Olson, acción colectiva y el problema del polizón. Teoría de la captura, que es otro tema que todo el mundo entiende, que todo el mundo observa y que es un invento del public choice, por mucho que la gente quiera negar. La teoría de la captura es cuando el grupo organizado captura parte de la estructura del Estado para que dicha estructura del Estado sirva a sus objetivos. Ese es el punto. Y ese juego de capturar instituciones estatales se ve en política cotidiana, se ve en política pública. Ejemplo en Guatemala, bueno, el ejemplo en Guatemala es, se ve con claridad en los tipos de cambio, ¿no? Los tipos de cambio en determinadas, los tipos de cambio con el dólar en determinadas partes del año se manipulan por la banca central guatemalteca para favorecer la exportación de determinados sectores productivos guatemaltecos, azucareros, cafetaleros, etc. Entonces ese juego es, parece que determinadas instituciones públicas sirven a determinados intereses privados para que esos intereses privados se beneficien. Ese juego de teoría de la captura. Y luego micropolítica y macroeconomía. Muchas veces las explicaciones que da la teoría, el grupo de presión, son en clave macroeconómica o si lo quieren ver así, macropolítica. Pero la dinámica es micro. Ejemplo cliché. Profesores. Los sindicatos de profesores. Hay que mejorar la educación pública. ¿Cómo se mejora la educación pública? Más dinero y más profesores. O sea, más gremio nuestro y más dinero. El resultado es, a medio plazo la educación pública no suele mejorar. Pero el punto es, ¿quién ha mejorado? Los profesores. Son más fuertes y sus rentas se han aumentado. El problema es micro. Pero se presenta ante la ciudadanía de manera macro. El problema es, hay que mejorar la educación pública. La educación de nuestros jóvenes. Ese punto es otra, ese tipo de sospechas es otra contribución, yo creo, del public choice muy interesante que a la escuela austriaca le interesa. Ahora bien, escuela austriaca y public choice porque sin querer llevo 27 minutos. He hablado, joder, menú coñazo, ¿no? He hablado un montón. Llevo 27 minutos de esto. Son dos concepciones distintas del origen del Estado. Y son dos concepciones distintas también del fracaso de la política. O sea, tienen, la escuela austriaca y el public choice en realidad tienen cosas obviamente distintas. Y la idea sería reflexionar sobre ello. Esto es lo más polémico de la presentación. Y aquí es donde pueden empezar los guantazos. Hasta aquí no creo que haya guantazos. Creo que todos los que estamos aquí dicen, pues sí, es verdad, lo del polizón, joder, sí, es cierto y tal. Mises no lo dice lo del polizón, pero sí, lo dicen los del public choice. Buscadores de rentas, joder, también es cierto. Teoría de la captura, joder, también es cierto. Pero el punto es, acción política. Acción política. ¿Qué voy yo en la escuela austriaca tradicional? Y esto es algo que ve también politólogos, economistas tipo Ikeda, ¿no? Que es el discípulo japonés de Hayek. Ikeda. ¿Qué se ve? Para la escuela austriaca, el problema es una divergencia entre resultados deseados y resultados obtenidos. La escuela austriaca no da tanta importancia al factor humano. Estudia la acción humana, obviamente. Pero se preocupa más del proceso económico. Se preocupa más de la estructura institucional. Imposibilidad del cálculo económico. No se preocupa tanto del egoísmo del burócrata. Del afán de obtener poder por parte del burócrata. No se preocupa tanto del parásito, del grupo de interés privado que intenta presionar y parasitar constantemente al Estado. No se preocupa tanto de los partidos políticos y de los intereses que los partidos políticos tienen como casta para mantenerse en el poder y limitar la competencia y la rotación de élites políticas en el poder. La escuela austriaca se dice imposibilidad del cálculo. Es imposible calcular en el socialismo, es imposible calcular en la burocracia y como es imposible calcular en el socialismo y en la burocracia esto va a acabar mal. Pero de lo que se preocupa es, los resultados deseados no coinciden con los resultados obtenidos porque es imposible que coincidan. Y ahí todo el desarrollo praxeológico en ese sentido. La escuela de opción pública, el problema es otro. Para la escuela de opción pública, el problema es el ejemplo de los maestros. Hay una divergencia entre intenciones anunciadas y entre intenciones reales. Entonces muchas veces el public choice lo que quiere hacer con su rollito constitucionalista, que no consigue, y con su rollito contractualista, que yo creo que todavía no consigue, es hasta cierto punto deshacer esa divergencia. O sea, que sepamos las intenciones reales de cada actor cuando ese actor compite en el terreno político. Ese es el punto. El punto para el public choice es, ok, hay un gran número de actores compitiendo en la arena política. ¿Sabemos realmente sus motivaciones en esa arena? Probablemente no. ¿Qué fórmula política hay para detectar las motivaciones de los actores con claridad? Porque si yo sé qué motivaciones tiene un actor, puedo contraatacar, puedo competir con él. Y eso haría del proceso político algo más dinámico. Ahí a mí me gusta mucho, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hay libros históricos, ¿no? Uno de ellos es el de Brian Kaplan, que aunque tenga pocos años, es un libro muy poderoso, diciendo que claro, que los votantes no saben nada. O sea, básicamente no saben nada. Y hay respuestas, y hay respuestas de autores de public choice a Brian Kaplan muy interesantes. Hay un paper de Fred Fulberry, este tipo que es de Virginia pero vive en California, que se llama Multilevel Governance and Cellular Democracy. Y lo que dice este tipo es, sí, Brian Kaplan tiene razón, pero claro, es que Brian Kaplan está pensando en Estados Unidos, que es un pinche país de 300 millones de habitantes. ¿Cómo va a saber el tipo? Ahora, si la democracia es celular, o sea, si la democracia es pequeña, municipios, distritos chiquitos, escala pequeña, la información fluye mejor. Entonces él dice, a lo mejor lo que hay que cambiar son los sistemas de elecciones y volver una macro democracia en una célula democracia. Y pensando en pequeño, qué sé yo, por ejemplo, podríamos hablar de, pensando en municipios chiquitos, cómo funciona la política local y cómo funciona la política regional y nacional. Si hay algo que aprender de la política local, si en la política local la información fluye mejor o no, pues por ahí va Fred Fulberry. Es un tema, a mi juicio, bastante interesante. Pero eso es lo que pretende descubrir un poquito el public choice. Yo creo que aquí he seleccionado mal las palabras, entonces ya reconozco el error a priori. Pero la idea es, la idea es, la escuela austriaca, la escuela austriaca no se preocupa hasta cierto punto cuando habla de política de las personas que están en el juego. Se preocupa más de los objetivos que se pretenden conseguir de esa relación anterior entre objetivos deseados y objetivos obtenidos. Y yo creo, y estoy de acuerdo, que hasta Murray y Newton-Rothbard, la escuela austriaca tradicional, o sea, Menger, von Bawerk, Mises, Hayek, tenían fe en el Estado. O sea, el Estado podía hacer las cosas bien. Y tenía que haber Estado. El Estado es un mecanismo de orden. O sea, tenían una concepción un poco inocente del proceso político. Tenían una concepción un poco inocente y naif del proceso político. Eso obviamente cambia con Murray y Newton-Rothbard. Pero el discurso rothbardiano y libertario en general es un discurso totalmente rupturista. O sea, es un discurso de decir, el Estado es una inmoralidad. Entonces el Estado no debe de existir. Y punto. Entonces esa ruptura ya no se preocupa de cómo gestionar el Estado bien. Sencillamente propone un modelo alternativo al Estado moderno. Un modelo alternativo al Estado moderno que surge en la paz de Vesfalia en el siglo XVII. Entonces es una ruptura total. La escuela austriaca tradicional es minarquista. Y yo me atrevo a decir un poquito más que minarquista. O sea, hay párrafos de Mises en liberalismo y párrafos de Mises en gobierno omnipotente en el que Mises habla de carreteras y sanidad y un poquito de... O sea, no, habla de más cosas que el minarquismo. Entonces les gusta un poquito el Estado. El public choice también le gusta el Estado, pero desconfía más del mismo. Y tiene claro una cosa. Los políticos se van a preocupar primero de sí mismos que de nosotros. Son agentes nuestros. Y nosotros como ciudadanos somos los principales. Pero el político siempre se va a preocupar primero de sí mismo. Y si no hay un sistema de normas que sea capaz de controlar con claridad a ese político, nos va a joder. Es así de simple. O sea, el político al que se le da mano libre nos va a joder. Nos va a robar, nos va a parasitar y nos va a huevear todo el dinero. Esa es la conclusión. Entonces eso lo tiene claro el public choice. Renta, estatus y poder. Además poder, poder entendido en clave Robert Dahl. Poder entendido en clave manipular. A tiene poder sobre B cuando B responde a los objetivos de A por la fuerza. O sea, porque no tiene capacidad para arreglarse. O sea, ese es el punto. Cada día el político va a querer más poder. A no ser que no le dejemos. Ese es el punto, ¿no? El problema del public choice es la concepción del agente, del principal. Del decisor. Que todo es muy racional. Que todo es perfecto. Y que hasta cierto punto la información también es perfecta y tal. Ese es el defecto. Entonces se podría, esto es la concepción del fracaso para una escuela y para otra. Que también es compatible. Se podría hacer un mix. Y ese es el punto de esta ponencia. Se podría hacer un mix. Quizás los autores del public choice. Toda esa escuela de Virginia de la que he estado hablando. Y todos esos nombres. Pete Boetke. Edward López. Iqueda. Fred Fulbright. Randall Holcomb. Peter Leeson. Etcétera. Toda esa lista de nombres están como adaptando la naturaleza descentralizada del conocimiento. Y la naturaleza subjetiva de las valoraciones y preferencias de los individuos. Al corpus teórico del public choice. Y están haciendo cosas terriblemente interesantes. Cosas además que son muy rupturistas con lo que está investigando el public choice corriente dominante. Porque si es cierto que en el public choice corriente dominante si uno va a día de hoy a la public choice society. Lo que se encuentra es un montón de matemáticos haciendo modelos y tal. No aportan nada obviamente. Pero Pete Boetke y toda esta gente no es así. Y cuando Pete Boetke va a la public choice. Está todo el mundo acojonado. Porque claro llega un Austrian public choice que va a criticar todas esas modelaciones. Y hasta cierto punto va a hacer un mix muy interesante y muy poderoso. Que puede facilitar nuestra comprensión sobre la política en el desarrollo de una nueva teoría sobre el intervencionismo estatal. Porque ese es el objetivo de fusionar escuela austriaca y public choice. La escuela austriaca se ha preocupado de la economía. Y ha dejado de lado el tema de la política. Y eso es algo que reconocen los propios austriacos y Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto dice que en mí se salen antecedentes del public choice. Pero bueno también dice que es una rama que hay que seguir profundizando. Entonces mezclando public choice que ya tiene un poco de bagaje de estudio politológico y escuela austriaca. Se puede desarrollar una teoría del intervencionismo muy interesante. Los autores austriacos que deberían aprender yo creo del public choice. Entonces la naturaleza predatoria del origen del Estado. La naturaleza predatoria del origen del Estado. El Estado es una banda de bandidos armada que roba al resto. Y hasta cierto punto los intereses personales de los que están en esa cúpula, en esa casta estatal y los intereses personales de los que compiten por ganarse el favor de esa cúpula y de esa casta personal no tienen nada que ver con intereses públicos. Esa es otra contribución de determinados autores public choice. Cuando las dos nociones se fusionan yo creo que el resultado podría ser muy interesante. Hasta cierto punto el objetivo sería este. Desarrollar una mejor comprensión del monstruo. El Estado es una especie de monstruo. Desarrollar una mejor comprensión de la política como proceso. Como juego de suma cero. No como un juego positivo. Desarrollar una mejor comprensión de eso. Y hasta cierto punto defendernos frente a la bestia. Y yo sé que aquí también va a haber polémica. Porque la defensa frente a la bestia es dentro del propio Estado. Claro, o sea, no se proponen fórmulas alternativas. Cuando uno estudia la ciencia política uno de los temas tradicionales son formas políticas. La historia de las formas. Aunque Jerónimo Molina Cano dice que se ha abandonado la historia de las formas políticas. Pero la forma política importa. Y a lo largo de la historia el poder es hasta cierto punto inherente a la convivencia social. En toda relación social va a haber poder. En todo grupo complejo de seres humanos va a haber poder. Pero cómo se gestiona el poder y la forma que adquiere ese poder sí cambia a lo largo del tiempo. Y el Estado moderno es una forma particular de gestionar el poder. Una forma particular que es diferente del feudalismo. Es diferente de las free cities. Es diferente de otras formas políticas que ha creado la humanidad. Entonces el punto es, la idea del Austrian Public Choice lo que pretendería es, dentro del Estado, mejorar los sistemas de información para conocer al monstruo. Y hasta cierto punto, que al mejorar eso, los que vivimos dentro, por la fuerza, seamos más capaces de proteger nuestras libertades. Ese es el punto, ¿no? Por eso la fusión contribuiría a una particular teoría sobre el intervencionismo. El mapa teórico, y llevo 41 minutos, básicamente sería este, ¿no? Aquí hay cuatro escuelas, si se fijan. Y las cuatro escuelas pivotan sobre las motivaciones y sobre el conocimiento. Esto no me lo inventé yo. Esto es de Iqueda. Pero básicamente es un mapa para orientarnos en ese mundo, ¿no? A ese mapa habría que, la siguiente fase sería llenarlo de autores. Pero podríamos distinguir, obviamente, a la Virginia Public Choice, de James Buchanan, al Chicago Public Choice, que se yo, podríamos meter aquí a Stigler, por ejemplo. Teorías del interés público, al Galbraith y a la propia escuela austríaca, ¿no? La idea sería, precisamente, la diapositiva interior. Fusionar escuela austríaca y public choice, aportando la subjetividad al public choice, en cuanto a preferencias, aportando la dispersión del conocimiento al public choice. Y desde el public choice, aportando la desconfianza en los individuos, la verdadera estructura de intereses que un individuo tiene cuando actúa políticamente, ¿no? Cuando actúa políticamente. Con esto, yo creo que, como he dicho, nuestra comprensión del monstruo sería mejor y nuestro sistema de libertades quedaría más protegido. Muchas gracias y acabo la próxima.